este pasaje está montado a María Santísima de la Piedad nos está representando lo que es el entierro de Jesús cuando María y José de Arimatea bajan a Jesús de la Cruz y lo llevan a sepultar nos narra que algunas de las mujeres fueron dejadas ahí para cuidar el sepulcro y estamos viendo a María de la Piedad y a María Magdalena igual de la misma manera montado por los hermanos de Huejot 5 y el costo fue por la cofradía de Nazarenos y la parroquia del señor San José